El Espíritu Santo 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 Y dio al Rey 120 talentos De oro y gran cantidad de especias Aromáticas, piedras preciosas Nunca hubo tales especias aromáticas Como las que dio la regna del sábado al Rey Salomón El Espíritu Santo 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 no va a tener entonces en 46 años que lo que salomón es que usted le va y a los barcos que no tiene usted amén que pensas que el rato aliado que el hable va a ir más 3 años 3 años 3 años porque porque aquí 3 años suficientes que va a vivir que va a vivir la historia va a cantar hermano Pedro de que el rato que es que 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 es en gente hermanos ni para los hermanos ni para los hermanos no tengo y él va a dar los hermanos que anunció el hermano que anunció 5 mil pero es que el papito amuso va mayor macho le va a la noche un tío y no habrá su gente es que hay que captó con tancha de los hermanos a que dice a que me va a una que dice entonces es que te van a usar lo momento en que se da digo a los hermanos también hasta que todos los hermanos a ti no ayudo ni tuve ni camino a la venta de raza yo sé que la vuelta ayuda más amén inaugurado vete entregado vete dedicado vete pero todavía esto que tú lo ayudo la reina de de seba hermanos es que lo que pasa que pues dice que hay malo para tu Jerusalén que más hay más sabiduría que está pero lleno para creer malo y eso va hit creyente pero un tak en bueno amén pero 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 lo que lo que es lo que que si es una casa hermano pastor con el catabal con la pero el hermano va a la cita que es un cuando cuando era un arca estaba en el filisteo entonces era un arca enemigo pero cuando era un arca tuve jugado tuve tenado entonces amén 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 entonces hermanos Entonces en vez de que hermanos Bendecir a los Salomones A tu cuata pero Al más que un cuata Pues hecha que habéis Alámen a Dios hermanos En el capítulo 7 Versículo 11 Terminó pues Salomón La casa de Jehová La casa del Rey Todo lo que Salomón se propuso hacer En la casa de Jehová Y su propia casa fue prosperado Y apareció Jehová A Salomón de noche Y le dijo yo he oído tu oración No van a creer que hasta En la oración Amén He oído tu oración Yo sé que cuando O sea que Haga An rosada Que jodas Alabaste Pastores Que jodas Alabaste Hermano Amén Amén Aleguya Aleguya El versículo 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. El versículo 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis ojos y atentos mis ojos y atentos mis ojos y atentos mis ojos. El versículo 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos 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 mis ojos. El versículo 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis ojos. El versículo 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis ojos y atentos mis ojos. ¡A la ven a Dios hermanos! ¡A la ven a Dios! ¡A de Dios! Bien hermanos, más ni un condije estaba, no cuban creyer, más ni más que está hermanos, ni ni bendiciones. también a partir de las que van a tener Estados Unidos pues la acuja bendición de Jack y la acuja de ser más bendición de Jack porque pero los otros hermanos bendiciones y el acuja de ser más bendición de Jack que el acuja de esfuerzo también cuesta pero y los otros hermanos que están en el combate que dicen que dicen los de Jack que van a tener un tristizaje hermanos pues que van a tener el templo que van a inaugurar el templo mi nombre estará ahí para siempre y mis ojos y mi corazón estará ahí para siempre que van a tener un tristizaje hermanos 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 aunque van a tener un tristizaje hermoso y no no que van a tener un tristizaje hermanos y para que el pastor no podes predicar, que han salido todos los juan. Y ha sido el pastor. Él no se ha dado la palabra, pero la palabra es hermano de que él no se ha dado la palabra. Él no le dice. el versículo 8 bendito sea tu Dios mal testimonio mal testimonio cuando va a construir un templo hermano hermano a Saúl también que te dojo a solo que mal agradecimos que tú van a vivir hasta si te culas yo sé que hermanos cuando se te va a poner que te va a estar que te va a estar pastor maldita y en la verdad y en la verdad y cuando me has pensado a poner no me va no me va a miembro pues que te caminan tal hermano Pedro ay Dios mío porque porque que tú tal que te va a estar hermanos y no me va a estar y la de mas en cuba dice mal aire más va a este dolor mal aire más es difícil mal aire más va e se ve hermano ay Dios mío mi tiene la de mas hermano Pedro que nunca pero ya es la de mas de vosso a mí pero yo sé que esta hocha que tal vez que cuando me no se ve que tal vez que nunca lo sé a mí que tal vez que la de mas que tal vez que que tal vez que se ve el a que no tomarlo a que tem a que no tomarlo a que tem a que no tomarlo a que cabalbis mal a que hospital e cerca que va a ser a que tu sanidad a que tu lepo que tu pisces aunque hay la que vivas va a ser personal pero en tabiaco oración tal unis e digo Moises Moises sepa y va y va a yolo metro y vila señor no usaba la bilba va a ser papá que tal unis en el es que el mal uschitaba la ilonin y la isip unare si la e in es que porque yo no les ya que la camasita también dice amén no 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 de Vitanamán, la Grecia, la justicia nuestra. Entonces, ellos van a predicar en un momento en un templo. Ellos están jugando, pues, en un templo, 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 en un templo. Bueno, ellos van a costar, pero no, porque no, porque no, 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 no. Entonces, eres creyente, pero hermanos queremos que eternals hay que eternos estén fuera y en un templo que yo voy a esta guardia. Me tenemos que decirnosnos, tienes que elegir, pues no juegas siempre para buenos dominios. Porque yo estaba guiado, pero es romántico eternals. Tengo un vistazo ya la verdadera duражida de tus hijos. Acabres que no, 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 no. que es de mal en coronavírus con la presión fetal de tu vida y acá está aquí con cuatro años yo no hablo de inglés hablo de inglés amen es mi hermanos hermanos yo no quiero decir cuando vas a un saludo aquí en el 23 de agosto de 2020 y van a transmitir en el 23 de Zacapuras a de cuatros de los días Galaxia está en ambias Kid Radio Cristian bueno y se abonó bendecir y su saludo de la cuatros de tu mundo y se abonó bendecir hermanos también Dios bendiga a mis paises tú y con toda claridad pues en vivo y en directo desde los Estados Unidos que Dios bendiga nuestro hermano Gabriel Castro también a sus compañeros que Dios les bendiga sigamos adelante hermanos de la música vamos a animar a la iglesia local con un canto que dice así yo sé que este que parece que Chumon está cuando se va en el 2000 cuando va a morir va a morir va a morir es que lleve va a morir pero hermanos a Chumon ya siempre te lleve a Chumon ya gozo de ver a ti entonces dijo va a morir entonces dijo dijo va a sufrir la palota a tu tribunación ni van a escotar la culpa de tu cuando ya vaya pero cuando la ponos a ti se lleve en lugar a Dios todas las lágrimas de ellos a veces ahí es vamos a cantarnos que con lágrimas te lleve la remarc菄 es America imágenes y pues ¡Gracias! 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 Gracias, señor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!